3, 2, 1, ¡enciendan los globos! Con mucho cuidado, eso es todo, vamos a iluminar la ciudad de Puebla con los globos de Cantoya y a romper un récord Guinness. En punto de las 6 de la tarde, con 20 minutos, voló por el cielo poblano el primero de 16 mil globos de Cantoya que fueron lanzados este domingo desde la zona de los fuertes en Puebla. En Explanada del Fuerte de Guadalupe se dieron cita a más de 10 mil poblanos, quienes acompañados por sus hijos, esposas, novias, familiares o amigos protagonizaron el festival denominado, Elevando Sueños, Encuentro de Paz por la Discapacidad, cuya finalidad fue elevar la mayor cantidad de globos posible para romper el récord Guinness logrado en la India donde volaron 11 mil esferas. Oigan, no porque algunos ya estén arriba, lo suelten, recuerden que tienen que esperar hasta que se caliente bien bien el globo y entonces lanzarlo poco a poco. Pues muy interesante, muy padre que incluyan a todos los poblanos en esto y pues muy contentos de estar aquí presentes. ¿Qué sensación tuvo a la hora de estar preparando el globo, a la hora de prenderlo y después aventarlo? Pues todo estaba muy bien, nos capacitaron mucho, pero en el momento en que estaba ya todo el mundo echando los globos, como que es cierto, ahí un poquito de miedo y eso, ¿verdad? Sí. Durante 45 minutos continuos, los asistentes emocionados se divirtieron y por pareja elevaron las piezas que durante nueve meses fabricaron los trabajadores con discapacidad que elaboran en CINIA, una empresa que solo emplea a estas personas para confeccionar sus productos. Pues al inicio un poquito de nervios, ya después cuando vimos que empezaban a elevarse, una emoción muy fuerte, la verdad. ¿Y es la primera vez que lo avientan? Sí, es la primera vez que lo aventamos y me encantó esta experiencia. Aunque por momentos las cosas se complicaron y algunos globos se encendieron, estos se volvieron estrellas. El encuentro fue todo un éxito, sirvió para integrar a las familias de Puebla y también estuvieron presentes funcionarios del gobierno estatal, como el titular del Ejecutivo, Rafael Moreno Valle, su esposa, Marta Erika Alonso y el secretario de Infraestructura, Antonio Galifayat. Por favor, y ya los van soltando poco a poco, no hay prisa. Ahí va, ahí va. Háganlo con toda calma porque algunos se están prendiendo. Mira, tienen que esperar, tienen que esperar, señores y señores, hasta que estén bien encendidos. De esta manera, más de 10 mil poblanos se dieron cita en el lugar donde hace 150 años derrotaron al ejército más importante del mundo para ganar una nueva batalla, romper el récord Guinness. Desde Puebla, con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Efecto TV.